Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar sobre unos tips para que puedan hacer mejor su video currículum. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Florencia Aguirre, tengo 19 años y soy de Bariloche. Este video tiene como finalidad posturarme al cargo ofrecido en su empresa. Tengo secundario completo y actualmente estoy realizando el curso de Secretariado Administrativo en el Instituto San Ignacio. Entre las habilidades que he adquirido puedo mencionar conocimientos generales en informática, Excel, Word y software contable. He aprendido pautas generales de marketing, trato con el cliente y los trabajadores. También he trabajado como repartidora de productos de limpieza, por lo que cuento con actitud de seriedad laboral, puntual y responsable. Estoy muy interesada en trabajar con ustedes y sé que será un importante aporte en su empresa. Si gusta contactarme, en mi currículum están todos mis datos y las personas que pueden acreditar mis referencias. Gracias por tu tiempo. Bueno, primero, ¿por qué hacer un video currículum? Como les había mencionado anteriormente, muy probablemente en esta situación que vivimos muy especial de pandemia, no puedan presentarse físicamente a un trabajo, entonces tengan que enviar un video y que mejora haciendo un video currículum. Ejemplos. Puede suceder que no puedan presentarse físicamente a una entrevista y deban enviar un video explicando sus aptitudes. Puede ser que el trabajo sea de distancia y la única manera de contactarse sea por videollamadas. El tener un currículum vitae en video les va a dar una ventaja. Les sirve para reconocer tics propios que deben ser trabajados y mejora considerablemente la puesta en escena. Después de todo, trabajar con clientes es una puesta en escena. También nos ayuda a perder un poco el miedo a la exposición, el grabar un video. Segundo paso, el guión. No se debe jamás, jamás improvisar. No se improvisa jamás. Solo los profesionales improvisan, pero solo después de haber hecho lo mismo durante un par de miles de veces. Por lo tanto, lo que hacen es repetir algo que ya ensayaron muchas veces. Recuerdo una anécdota. Una vez a un orador le preguntaron cómo hacía para pararse frente a las personas y hablar durante dos horas. Y él dijo que era muy sencillo, que simplemente lo había hecho un par de miles de veces. Por eso era tan fácil para él hablar durante dos horas delante de un público con miles de espectadores y no ponerse nervioso ni trabarse cuando hablaba. Segundo, el video debe ser corto, no más de dos minutos y mínimo 30 segundos. Normalmente con un minuto alcanza. Básicamente lo que tienen que decir en el video son tres cosas. Quiénes son ustedes, por qué les interesa el trabajo y un buen cierre. Eso es todo. Es lo que vamos a ver aquí. ¿Cómo se ordena? Tres, lo ordenaremos por partes. Presentación, su nombre, edad y propósito del video. Por ejemplo, como lo vieron en el video anterior. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Bardo y tengo 18 años. Este video tiene como finalidad postularme al cargo ofrecido en su empresa. Simple y conciso. Nombre, edad y para quién están enviando el video. A continuación, ¿qué sigue? Normalmente se colocan los estudios. Se coloca, como habíamos dicho en el currículum vitae, solo la última experiencia. En este caso, tengo secundaria completa y actualmente estoy realizando un nuevo curso de secretario administrativo en el Instituto Sergio Ignacio. Con eso, es suficiente. Si tienen títulos terciarios o terminados o en curso, también los pueden agregar. Acuérdense que este es un ejemplo. Ustedes tienen que hacerlo más completo. Experiencia laboral. El cargo más importante y alguna labor relacionada al cargo al que se postula. Por ejemplo, En mi último trabajo, desarrollé labores de control de stock, carga y descarga de camiones. Aquí lo especifico. Esto es una persona que trabaja en una verdulería descargando camiones. Si bien es cierto, nosotros tendemos a relativizar los trabajos. No hay trabajos ni más importantes ni menos importantes. Todos los trabajos son importantes. El tema es cómo ustedes lo escriban y cómo lo desarrollen. Referencia al cargo al que se postula. Aquí puede ser algo general del por qué les interesa el trabajo o el cargo. Por ejemplo, Estoy interesado en trabajar con ustedes y sé que seré un importante aporte en vuestra empresa. El cierre. El cierre es algo sencillo. Les agradezco mucho por haberme escuchado. Gracias por ver este video. Espero hacerte su agrado. Es algo sencillo. En este apartado es importante mencionar dónde contactarlos. No el dato de contacto, sino cómo acceder a ellos y finalmente despedirse. Por ejemplo, Si gusta contactarme, en mi currículum están dispuestos todos mis datos de contacto y las personas que pueden acreditar mis referencias. Gracias por su tiempo. Este es un buen cierre. Este cierre lo pueden copiar. Es un buen cierre. ¿Por qué? Porque básicamente ustedes no tienen que dar sus datos personales a través del video, pero tienen que enviar sus datos personales a través de su currículum y está escrito. Entonces tienen que hacer referencia a que allí los pueden contactar. Segundo, tienen que mencionar que alguien puede acreditar lo que ustedes dicen. No hay mejor forma de respaldar lo que uno dice si tiene alguien que lo acredite. Y por supuesto, como les dije, el cierre, gracias por su tiempo, gracias por mirar este video, espero que sea de su agrado. Un cierre como ese. Relacionado al guión número 4, entonces, en el guión deben pensar que lo importante son ustedes y destacar solo aquello relacionado a su objetivo. Obviamente, el objetivo normalmente es conseguir el trabajo. Entonces tienen que pensar que ustedes están postulando. Ustedes son lo importante, ustedes son los que se están ofreciendo. Y destacar cosas relacionadas al trabajo al que ustedes están postulando. Bueno, la grabación. Uno, el video puede ser grabado con su celular. Solo deberán tener en cuenta algunos detalles. No hace falta una cámara profesional. Yo los videos que he subido los he intentado hacer con el celular para que ustedes vean que se puede hacer. Y probablemente lo próximo que hagamos también sea hecho con el celular. ¿Cuáles son los detalles? Por ejemplo, el fondo debe evitar tener colores o cosas llamativas en lo posible ser un fondo blanco. Normalmente si ustedes visualizan, ven mis fondos, no son fondos colorinches. Tiene que ser algo que contraste conmigo para que ustedes presten atención a la persona que está frente a ustedes. La luz debe estar frente a ustedes. Jamás detrás se puede utilizar una lámpara de mesa para iluminar mejor su rostro. Yo tengo una cámara, una luz, en frente mío, de manera tal que ustedes puedan visualizar mejor mi rostro. El video lo pueden grabar sentado, como es mi caso, lo grabo sentado. Mostrando el torso, pero siempre enfocando principalmente su rostro. Obviamente ustedes tienen que intentar estar centrados, o sea, ir mirando a la cámara para que sea una mejor exposición y para que la persona que está enfrente de ustedes tenga la sensación de que le están hablando a ellos. La voz es importante. Pueden usar los auriculares para evitar el sonido ambiente. Yo normalmente utilizo y recomiendo el auricular porque evita los sonidos ambientes. Este video lo estoy grabando a las 3, 4 de la tarde. Y hay mucho sonido ambiente. Pero ustedes no lo escuchan porque este aparatito tiene la... Una de sus funciones es justamente neutralizar los sonidos que no son directos. No se puede leer. No queda bien en un video correo. Cuando yo leo el PowerPoint, estoy leyendo y se nota, y se nota mucho. Lo ideal es que miren a la cámara cuando hablen. Como en el próximo video les voy a mostrar algunos tips más para grabar mejor el video y editarlo. Pero normalmente se agravan líneas cortas y después se unen. Si lo pueden aprender de memoria, mejor. Pero si no, lo pueden hacer por partes. Pueden hacer líneas cortas y luego se unen con un editor de video. Seguimos con la grabación. Dos. Ver si en un video resalta nuestras cualidades. Por ello, practiquen y vuelvan a practicar. La experiencia no se gana de un día para otro. Se gana practicando. Así que, si quieren mejorar su video currículum, tienen que practicar muchas veces. Las primeras veces que grabé un video, podía estar hasta una semana grabando el mismo video para estar conforme con lo que graba. Ahora normalmente basta con tres o cuatro repeticiones para que muestren lo que hice. Relájense y los nervios se notan. Si es necesario, primero practiquen frente a un espejo. Mirarse frente a un espejo es muchas veces mejor que mirar a la cámara. Nosotros estamos muy acostumbrados a mirarnos como un selfie. No es la idea. La idea es que ustedes miren a la cámara. Que miren a ese puntito en la cámara. Recuerden que le están hablando a otra persona. Por lo tanto, el tono y su postura deben ser naturales. Uno de los problemas de memorizar es que muchas veces tendemos a comportarnos como robots. Entonces, recuerden que están hablando con una persona. Le están exponiendo a una persona. Entonces, tienen que tratar de ser naturales cuando hablan. Si les sirve, pídanle a alguien que los vea primero. Yo le puse que en mi caso prefiero la soledad. Y una vez que estoy conforme, muestro el resultado. No me gusta que vean mis videos cuando los estoy produciendo. Porque en ese caso sí me tiendo a ponerme nervioso. Prefiero alguna vez que esté el resultado. Ahí sí lo muestro. Y si me dan alguna opinión, puede ser que vuelva a retocarlo. Si no, lo dejo así. Pero a algunas personas les aporta la opinión de otras. Entonces, quizás a alguno de ustedes les sea más cómodo tener una persona detrás de la cámara que les vaya haciendo el gesto de vamos bien o hagámoslo o no. La confección del guión se notará en esta parte. Use el lenguaje habitual para que las palabras no sean un problema en su expresión. Por otra parte, las palabras rebuscadas muchas veces incomodan a quienes los escuchan. Cuando nosotros hablamos de hacer un guión, no nos referimos a hacer un cuento ni una narración complicada. Estamos hablando de hablar de ustedes. Si ustedes se fijaron en el video del ejemplo, era algo bastante sencillo. Entonces, la idea es que sea algo sencillo y relacionado a una postulación laboral. La imagen personal. Recuerden que la persona que los está viendo no los conoce. Por lo cual, la primera impresión es importante. Esto ya se lo he mencionado en otros apartados. Las personas que no los conocen a ustedes van a actuar básicamente en base a las impresiones que ustedes creen. Entonces, la impresión que creen en el video es importante. Si conocen su público objetivo, deberán vestirse de la manera que su público espera. Por ejemplo, es muy diferente la forma de vestir en una tienda de ropa casual que en la recepción de una consulta médica. Por ello, deben vestir para la ocasión. Creo que la imagen del PowerPoint no podría ser más clara. Si ustedes saben a quién se están dirigiendo, la idea es que se vistan para la ocasión. Si van a trabajar para un secretario médico, deben vestirse de acuerdo a esa ocasión. En cambio, si van a trabajar en ropa deportiva, tienen que vestir ropa deportiva. Y para la próxima clase, vamos a ver la edición. El video currículum, como les había comentado, no es necesario que lo editen. Sin embargo, les voy a dar algunos tips igual. Y vamos a alargar una semana más la clase para que puedan presentarlo de mejor manera. Eso sería todo por ahora. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima clase. ¡Suscríbete al canal!